Con el sistema Omnipod Dash, puedes usar preajustes de basales temporales para activar rápidamente las basales temporales que utilizas a menudo. Puedes crear hasta 12 preajustes de basales temporales. Para crear un nuevo preajuste de basales temporales, pulsa el ícono del menú y luego Preajustes de basales temporales. Pulsa Crear nuevo. Si lo deseas, ingresa un nombre para el nuevo preajuste. También puedes pulsar sobre una etiqueta para que aparezca junto al nombre del preajuste. Pulsa una vez más para deseleccionar la etiqueta. Pulsa SIG. Ingresa la basal deseada y la duración. El cambio temporal del programa basal se muestra en el gráfico. Pulsa Confirmar. Pulsa Guardar para guardar este valor como un preajuste de basales temporales. Si deseas iniciar este basal temporal ahora, pulsa Activar. Si no, pulsa Ahora no. Para buscarlo en otro momento, busca Seleccionar entre preajustes. En Establecer basal temporal. Pulsa Fraktional. Pulsa es aerosol. Pulsa es elаниз im date.